Hola amigos como están bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión pues vamos por aquí caminando en el bosque acercándonos a la montaña estamos en el municipio de Yara Canales antigua capital de lo que fue nuestro estado hace mucho Yara de Canales llegó a ser la capital de Tamaulipas y bueno hemos venido por acá para caminar es un lugar en el que ya hemos caminado en ocasiones anteriores pero siempre es padre regresar y convivir por aquí en lo que fue la cuna de los Medellín también en gran parte de la cuna de los Ledesma que son las familias de mis antepasados todavía llevo el apellido Medellín entonces está muy padre venir por aquí fíjense les platico que anoche pues nosotros como lo hacemos de costumbre pusimos una casa de campaña estábamos listos para acampar pero se vino una lluvia muy de poco a poco chequea el pronóstico decía 10% posibilidades de lluvia y yo dije bueno si llueve va a llover muy leve pusimos la casa de campaña y todo y empezó a llover poquito poquito nos empezamos a mojar un poco en la casa campaña no es para lluvia quisimos resolver el problema pero para no hacerles el cuento largo abandonamos el campamento y buscamos refugiarnos en un ejido cercano y entramos en una cabañita que nos nos prestaron había goteras en la cabaña pero ya nada más movimos la cama y listo no pasó de que nos mojamos un poco nos quedamos la ropa nos enlogáramos pisar a mochar cosas etcétera pero es parte del show es parte de la aventura hace mucho tiempo este camino por aquí camino mi abuelo por aquí camino mi bisabuelo cuenta la leyenda que entre las oquedades de la montaña entre las lajas cuenta la leyenda que allí dormía un jaguar estamos entrando en terrenos bien aquí hay no alcancé a distinguir que era posiblemente era un sopilote los sopilotes que hay aquí aquí abunda mucho el sopilote catartes aura es el nombre científico hay otro sopilote menos común que es el coragips atratus si mal no lo recuerdo y bueno como lo pudieron ver aquí hay aquí hay mucha fauna y cuenta la leyenda que aquí se dormía un jaguar aquí hay en esta región hay jaguares cuenta la historia que mi abuelo los primeros años que vinieron por acá a estos lugares también incluso se encontró un oso negro bueno ya lo que he visto aquí ha sido he visto jabalín he visto guajolote he visto moses gatos monteses guajolote lince y bueno aquí hay venado de colablanca también aves hay muchas nuestro país méxico tiene uno de los primeros lugares en cuanto a diversidad de aves Y esta zona, más adelante estamos muy cerca de la reserva de la biosfera del cielo Tiene, alberga, según registros, el 40% del total de especies que tiene el país He tenido la oportunidad, tuve la oportunidad de invitar a mis maestros biólogos aquí A arrediar, a monitorear, a censar aves Y fue una experiencia bastante padre Aprendimos un montón y conocí a muchas aves de aquí de la zona Y bueno, aquí andamos caminando, estamos por llegar a nuestro destino Y era lo que les quería compartir Ahorita seguiremos platicando un poco más Y bueno amigos, no soy el más experto para instalar casas de campaña Pero aquí está la que instalamos En equipo, es una casa muy padre Ya tenemos varios años con ella Pero no es contra agua Por eso en la lluvia, pues este campamento lo tuvimos que abandonar Qué rico, qué rico es comer a la leña Qué rico es comer con hambre Después de una buena caminata Esto fue lo que nos encontramos Miren, mi papá me ayudó a apreciar, a darme cuenta de esto De cómo las sequías secaron árboles muy grandes Y cómo dejan esta característica en su corteza seca Platicar, convivir y contar historias a la luz de una fogata Es de las cosas que más me gusta disfrutar Tuvimos la oportunidad también de ir a este lugar Donde yo ya tenía muchos años sin visitar Y pues es la parte del río Guayalejo Que está junto a unas cabañas en el ejido San Ramón Muy padre, muy bonito para meterse a nadar Yo la verdad andaba un poco cansado Y me cobijé debajo de la sombra de unos álamos Y bueno, esta fue parte de la aventura Esta fue parte del paisaje en Llerade Canales Espero que pronto pase la cuarentena Para repetir esta experiencia que realizamos previamente De mi parte ha sido todo Me despido de ustedes Mi nombre es Agustín Medellín Y nos vemos en la que sigue, amigos Y nos vemos en la que sigue Y nos vemos en la que sigue